¿Por qué al gobierno lo han castigado? ¿Por qué nos han castigado tanto los mercados, siendo que somos un gobierno tan promercado? Para responder eso es muy simple, porque lo que ha pasado es de libros, ¿no es cierto? Es de manual. ¿De libro? Sí, es de manual, lo que ha pasado es de manual. Porque, si hacemos un poquito de historia, ¿cuándo empezó esta corrida bancaria, o como quieran llamarla? Empezó el 25 de abril, cuando la tasa de interés de Estados Unidos, que es la tasa de referencia de la FED, que es la autoridad monetaria, tocó el famoso techo psicológico del 3%, aunque estaba anunciado y demás, pero no importa. Eso, sumado a otros factores externos que había en ese momento, y que todavía están en el escenario, básicamente, por nombrar algunos, la guerra comercial chino-Estados Unidos, las sanciones de Estados Unidos a Rusia, las sanciones a Irán, la retirada de Trump del acuerdo climático, la retirada del presidente Trump del acuerdo con Irán y las cinco potencias del 5 más 1, esto que provocó lo que yo llamo el gatillo externo para la crisis mundial de los emergentes. Estos factores externos crearon una incertidumbre geopolítica y geoeconómica, muy fuerte. A partir de ese 25 de abril, la tasa de interés potenció, exacerbó a estos otros factores. Equivocadamente, muchos pensaron que esto era solamente un tema externo que pegaba a todos, y efectivamente le pegó a todos los mercados emergentes. ¿Por qué? Porque cuando se produce una incertidumbre de tal tamaño, la guerra chino-rusa es tremenda, y entonces cuando pasa eso, aumenta, insisto, el nivel de incertidumbre y se produce lo que se llama un aumento muy fuerte de la aversión al riesgo de los inversores. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el escenario macroeconómico, geopolítico, se perturba, la gente, los inversores, ante esa incertidumbre, ¿qué hacen? Tienen más temor al riesgo. Y la llevan ahí a los bonos de Estados Unidos. ¿Qué hace entonces una persona que tenía dólares en Zimbabue, porque no quiero ser el ejemplo de Argentina, para que se entienda bien, que estaba invirtiendo en Zimbabue, pasa todo esto, ¿qué hace? Vende sus activos en Zimbabue y con los dólares de Zimbabue va y compra dólares. Esa es la famosa corrida contra los mercados emergentes. Ahora, usted me preguntó por qué la Argentina le había pegado más. Bueno, no quiero hacer toda la historia de todo lo que pasó. Vamos a la foto de hoy, que responde a su pregunta. Porque si tomamos como referencia la base de las monedas al 31 de diciembre, la Argentina perdió el 115% de su valor. ¿115%? Sí, claro, es a 18,90 el 31 de diciembre. Sí, sí, claro, claro. Lo que pasa es que la gente pierde un poco el orden de magnitud. 18, 90, 19, 2, son 38, estamos ahí. El que le sigue en orden de méritos, entre comillas, es Turquía, que devaluó un 60%. Después le sigue en orden de méritos otros emergentes. Brasil con 20, el rublo ruso con 10, la rupia indonesia. Bueno, ya ahí no quiero entrar en ese detalle. Pero vuelvo al tema. Argentina, 110. Turquía, 60. Brasil, 20. Pero lo más importante, creo que es más ejemplificador, es que hay un índice que toma las monedas emergentes, el valor de las monedas emergentes ponderada por su producto bruto. Y uno ve ese índice, desde el, de nuevo, al mismo periodo, se devaluó un 15%. O sea, las monedas de todos los países emergentes que fueron atacados, entre comillas, por este factor externo de incertidumbre, perdieron el 15% en promedio, nosotros el 110. La pregunta... Sí, no, no, en este marco, sí. La pregunta es... ¿Por qué? ¿Por qué? Y por supuesto, y esto es una de las explicaciones que usted da, lo queremos llevar a la economía del señor, lo está escuchando y lo comprendo. ¿Qué me pasa a mí que me está ayudando a esta verdadera catástrofe económica? Y le pasa que el país argentino, es el más vulnerable de los emergentes. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que tiene la economía argentina? Tiene, en macroeconomía, se analizan cinco puntos para ver la vulnerabilidad del sector externo de una economía. Porque acá lo que tenemos es una crisis de balance de pagos, no una crisis de dólares, digamos, para entenderlo mejor. Son cinco puntos. Déficit de cuenta corriente, muy alto, 4 o 5% del producto, para que se entienda, la cuenta corriente es el neto de los ingresos que entran y los ingresos que salen. O sea, tenemos un déficit, salen más de 20 mil millones de lo que entran, que hay que financiarlo de alguna manera. Déficit fiscal, elevada deuda externa que se utilizó para financiar el déficit, y la frutilla del postre, el combo de estancamiento con alto nivel de inflación, que es lo que se llama la estanflación. Eso lo hace más vulnerable, sumado a mi juicio una no óptima gestión de la operatoria, del manejo operativo de la crisis y una pésima comunicación del gobierno. Reflejada básicamente como mejor ejemplo en lo que a mí humildemente me parece que la presentación que le hicieron ser al presidente de la República, no sé quién fue, no importa porque él también puede haber decidido que no, fue realmente patético. Yo los llamados que recibí de afuera, no se entiende. Y después la presentación de Dujovne a la tarde, hay una mala praxis. Eso es lo que le pasa al mercado argentino y usted me decía ¿cómo lo recibe la gente? No, lo que está pasando a la gente hoy, digamos que es lo que nos preguntamos con Carolina, con Silvia, dale que al vuelo. ¿cómo conciliarlo? Yo recordaba esta frase de María Eugenia Vidal, no reconocer, la situación económica es no reconocer lo que le pasa a la gente porque la economía, ciencia social al fin, le pasa a la gente. ¿Cómo hace el gobierno para conciliar esta agenda de la normalización de las variables o el ajuste con el no descuido del tejido social? Bueno, hay varias cosas. Primero, a mí en lógica, en el colegio me enseñaron que para resolver un problema hay que aceptar que uno tiene un problema porque si no, no hay solución posible. Algo de esto ha estado pasando. Segundo, ¿cómo le está pegando a la gente? Le está pegando mal y le va a pegar peor en los próximos meses, lamentablemente, porque un elevado nivel de devaluación a pesar de que algún iluminado dijo ayer o hoy funcionario, bueno, miembro de la Cámara Alta del Senado de la Nación, una cosa que a mí me llenó de espanto, dijo que la devaluación era buena. Sí, sí. Porque favorece el crecimiento. Bueno, habría que decirle que repase un poco la teoría o no sé, porque no hable más. Después, lo que usted me preguntaba de cómo se compagina este arreglo, porque el gobierno hoy tiene que... La condición necesaria para salir de este atolladero es solucionar... El déficit fiscal es mediano plazo. Mañana, el lunes, hay que terminar con esta corrida cambiaria porque no hay manera de salir de esto sin arreglar el tema cambiario. Es absolutamente así. Ahora, ellos han subido la tasa de interés de a poquito, como todos de a poquito. para ser claro, a este nivel del escenario de corrida no hay tasa de interés que pueda doblegar la fuga hacia el dólar. No hay. Aunque hubieran puesto 200%, la gente... ¿Y por qué? ¿Cuál es el principal problema de cuando pasa esto en este tipo de países donde no hay moneda? Cuando hay una corrida para que se entienda bien. Se invierte la curva de la demanda. Cuando usted tiene una curva de demanda normal de los vasos, sube el precio del vaso y ¿qué? Se demanda menos. Acá es al revés. Cuanto más sube el precio, más sube la cantidad demandada. Claro. Está muy buena explicación. Sí, sí. Es Silvia. ¿Cómo se frena entonces ascendiendo a esta explicación que es de usted que es tan clara y además tan verificable, ¿no? ¿Cómo se frena esa corrida? La corrida se frena de entrada fácilmente o fácilmente digamos con yo dije que no era óptima la gestión. Hay que estar en el lugar también, ¿no? Fácil criticar de afuera. Pero desde afuera ellos han hecho muy bien el gobierno las medidas que tomaron. Si uno lista las medidas que tomaron las sacaron del libro de texto porque están perfectas. Usted, ¿qué tiene que hacer? Subir la tasa de interés en pesos para que la gente se vea tentada a mantener sus pesos porque piensa que va a valer menos que el dólar, ¿no es cierto? Porque otra falsedad que hubo acá cuando se acuerdan se hacían todo el tema de las LEVAC famosas, no hemos logrado que se ahorren pesos. Eso era falso, era falso. Porque la gente compraba LEVAC pensando que le iba a ganar el dólar. No estaba invirtiendo. Claro. La Argentina no tiene moneda para ahorrar. Entonces, las medidas que tomaron de nuevo, la baja, la suba del encaje, la suba de la tasa, la absorción monetaria por otro lado, están perfectas. Pero, ¿qué pasa? Las fueron tomando como hicieron todo el programa económico que yo estaba de acuerdo que debía ser gradual. Ahora, una cosa es ir a Mar del Plata a 20 kilómetros y otra cosa es ir a 5 kilómetros. Y acá fuimos a 1 kilómetro. Entonces, ¿qué pasó? Hasta tomaron las medidas, pero siempre, a mi juicio, corriendo de atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted dice, bueno, voy a subir la tasa y estaba en 30, vamos a poner en 33, a ver qué pasa. Boom, negativo. Bueno, vamos a poner en 38, de nuevo. Vamos a ofertar 100 millones. Entonces, eso no funcionó. Se perdieron 12 mil millones de dólares por ir corriendo a poquito. Es tremendo eso, es tremendo eso, es tremendo. Es tremendo, es tremendo, porque además, digo, esto va a generar algún proceso en Comodoro Pipo que hay algunos que se aprovechan de una manera impresionante. La compra del JP Morgan, en el que cae el día de a 20 pesos el dólar, es una cosa escandalosa. Usted mismo se ríe, es una cosa escandalosa. Eso lo va a investigar Comodoro Pipo cuando Caputo deje de ser presidente del Banco Central. Vamos, Carlina, dale silencio. Pero le quiero contestar a la señora, porque me preguntó cómo lo solucionaba. Sí, La luz a la mañana, abren los mercados. Y que Dios nos ampare el lunes a la mañana, pero más allá de eso. Vamos directamente con eso. Y la Virgen María. No, fíjese una cosa, fíjese una cosa de la comunicación. Porque nadie entendió por qué Dujovne, allá me olvidé decirlo, Carlina, por qué Dujovne va al... Porque la gente dijo, ¿por qué no va el domingo y llega el lunes? Porque el lunes es feriado. Ni siquiera eso comunicó el gobierno. Que le hubiera dado una explicación. Eso es tremendo. Pero además, en un momento... Tremendo. O no sabía que era el lunes. Pero obvio, obvio. Por eso, va el lunes a la noche. Alguien dijo, mira, no me viajes el domingo porque el lunes es feriado. Y está muy bien. Te voy a verlo explicado porque la gente decía, ¿y por qué va el lunes? ¿Qué va a ser el lunes? Fue peor. En medio de la incertidumbre anunciar que los anuncios van a ser... Es la primera vez que yo en mi vida veo una conferencia de prensa de alguien que dice que hace la conferencia para anunciar que lo van a ser el lunes. Para anunciar que los anuncios van a ser tres días después. Entonces, bueno, pero... No, el tema de... ¿Cómo se frena la conferencia? ¿Cómo se frena? Bueno, vamos a la experiencia. ¿Cuándo tuvo éxito el Banco Central en planchar el dólar? En julio. Que se revaluó el peso 5%. Cuando Estusenegas dijo, pongo 5 mil millones de dólares arriba de la mesa y dijo, a tal precio que uno quiere poner. Vamos a poner... Nelson es mi presidente y me dice... Luis... Dios lo libre. Sí, más... ¿Que yo sea ministro? No, no, no. Que yo sea presidente de nada. Sí, dele. No, lo que digo es que... Vamos a suponer que me dice, bueno, 35%. No, 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 no tiene nada que ver. 35 pesos. Bueno, yo como presidente del Banco Central, a las 10 menos 10, temprano, después de tomar mi café, voy a la mesa del Banco Central y le digo, por favor, circulicen a través de los corredores de cambio que en el Banco Central vende hasta 5 mil millones de dólares a 35 pesos. Punto. El mercado del cambio en la Argentina son entre 300 y 500 millones de dólares, así que no es que estamos poniendo que me lo van a sacar en 5 minutos. Y eso tuvo éxito. ¿Por qué? Porque esa es una medida de fuerza y de shock. En cambio, hoy puso 250, mañana 300. vamos perdiendo, vamos perdiendo, ¿cuánto tiempo tiene y considerando que de un día para el otro de verdad el escenario cambia y mucho? ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para los cambios de rumbo que tenga que hacer? Yo creo que la decisión la tienen tomada o se la hicieron tomar, para el caso nuestro es lo mismo, digamos, el punto pasa en el corto plazo sacar el volver al sistema calmar un poco la... Terminar la corría cambiaria. Sí, porque si no, ojo, que si no la paran puede venir el segundo paso, que es la corría bancaria. Por supuesto. Que ahí empiezan a volar los depósitos y ahí entonces la cirugía es a corazón abierto.